La alianza fuerte que tiene el gobierno Kirchner, las corporaciones petroleras, las corporaciones mineras, el sector agroexportador y los bancos. O los bancos no fue el sector que el año pasado ganó, tuvo el porcentaje de ganancia mayor, con tasas usurarias que este gobierno las toleró. ¿Qué pasa si el gobierno el 28 de junio pierde? Mirá, no soy psicólogo ni adivino de los humores del matrimonio Kirchner. Yo deseo que guarden la calma. Yo sé que Lula llamó a los Kirchner en el día nefasto del voto del que apagó la luz, para decir, che, no se vaya. El gobierno tiene que cumplir todos sus compromisos y nosotros defenderemos la continuidad republicana del gobierno y de ninguna manera estamos con ningún ánimo destituyente. Y nosotros apoyamos y defendemos todas las medidas correctas que tomó este gobierno y defenderemos la apertura del debate de la ley, el cambio de la ley de radiodifusión que nos parece un avance para la calidad democrática, de la democracia, por supuesto si se produce el debate democrático y amplio que se promete. Defenderemos todas las medidas como defendimos la cuestión de las AFJP y todo lo que es bueno para la nación y el pueblo, Proyecto Sur lo va a defender. No somos mezquinos en eso, acabemos con esas tonterías. Pero también hay que decir, no diga cosas que no son ciertas, empiece por voltear la ley de José Martínez Dios, la ley de entidades financieras de la dictadura que sigue presente. Tomemos algunos corazones grandes, algunas cosas hace bien, lo vamos a apoyar, pero acá hay que construir una alternativa con un proyecto concreto, un proyecto de recambio concreto, pensado, estudiado, que recoge sugerencias y aportes y estudios de muchos otros que nos antecedieron, porque tampoco somos oráculo, un proyecto realizable y posible para la Argentina de hoy. Esto es lo que está proponiendo Proyecto Sur. Pero por supuesto, la salida va, disculpame, la salida va, no hacia la derecha, la salida va hacia la izquierda. Hoy Obama está a la izquierda del gobierno Kirchner. ¿Por qué? Pero porque ha tomado una serie de medidas que este gobierno ni se animó a tomar, como no se animó a tomar las Dualde, no se animó a tomarlas tampoco los Kirchner. Cuando nos robaron hasta los huesos los bancos, después de habernos cobrado tasas usurarias monumentales, y se llevaron 29 mil millones de dólares en el 2001, ¿qué hizo Dualde? Salvar y subsidiar a los bancos privados. Allá están haciendo algo en algún punto similar. Y bueno, y se equivocan, ¿qué digo? Seguirán subsidiendo la estafa del movimiento bancario privado. Una última pregunta que apunta más a lo personal. Estoy seguro que en el kirchnerismo tenés varios compañeros de ruta política. ¿Te sentís muy, sos muy agredido? ¿Te tratan de traidor? Bueno, siempre hay alguno que dice, se molestaron mucho porque, se molestaron mucho, por ejemplo, un artículo mío levantó una polvorada porque decía que el hambre es un crimen evitable. Y por evitable, además, si hay hambre está consentido. Y esa es una inmoralidad que no tiene nombre, porque este país produce 134 millones de toneladas de alimentos. Pero no, la pregunta no es la política, personalmente. No, querido, ya es la verdad que me toca poco, me han dicho tantas cosas a lo largo de mi vida. Pero el progresismo hubo como una familia que se rompió durante la crisis del campo. No, por supuesto que sí. La gente de carta abierta. Pero creo que el kirchnerismo le ha picado el nido a muchas culturas y tradiciones políticas. No en vano hay socialistas K radicales, K comunistas K. Hay de todos los K. Eso es así. Los organismos de derechos humanos ustedes lo conocen bastante bien. Entonces, eso es, en una es una cosa, en otra es la billetera, en otra te doy unos créditos, en otra tal cosa, tal cosa, pero bueno, ha roto un poco todas las cosas. Entonces, acá hay que comprender que tenemos con grandeza que construir un espacio que nos contenga a todos con un proyecto nacional popular, pero de neto corte emancipatorio, no repetir los errores del pasado. América Latina, estamos en un momento excepcional. Hoy la disputa está en los recursos de la tierra, del subsuelo, que es la materia genuina con que podemos financiar nosotros nuestro desarrollo. Pero hacerlo de manera democrática, en paz y con grandes debates y una muy buena movilización popular. Te agradecemos la presencia. Muchas gracias, muchachos. Vamos al segundo corte, cuando volvamos, en el cuarto día de la medida de fuerza, el paro, el lockout, el cese de comercialización, tres de los chacareros, hombres del campo, que están en la ruta y cortando. ¡Gracias!